El problema es una parte clave en toda negociación. ¿Por qué? Porque yo quiero saber más sobre tu problema. Pero vos tenés mucho cuidado en hasta qué punto me comentás y te explayás y das más detalles sobre el problema. La razón de ser de esto es que la persona que conoce el problema del otro lo puede manipular, lo puede usar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque yo quiero que sepa mi problema, pero no quiero que lo sepa en detalle hasta no conocer un poco del problema de él. Entonces, acá viene este dilema en la negociación que nosotros tenemos que trabajar con la contraparte para que de alguna u otra forma entienda que lo que estamos haciendo es entender más que la necesidad que entendí es qué es lo que quiere. Pero, ¿por qué quiere? Es el problema. Y ese problema, lo que yo como buen negociador voy a definir y voy a investigar, cuál es el dolor que él tiene. Acá tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad y el problema. Es la parte de comprender. Estamos comprendiendo. Tenemos que entender. Esta parte es fundamental en toda negociación porque tenemos que darnos el tiempo. Mucha gente se apura acá y va directamente a la propuesta, va directamente a pedir, va directamente a hablar de lo fantástico, haciendo negocios juntos y todo esto. Y avanzamos muy rápido acá. Pero tenemos que realmente comprender, tenemos que ver, tenemos que saber lo que él quiere. Y yo con una muy buena preparación, como siempre les digo, bajen esta hoja, bajen esta hoja que está, tienen el link acá, para que lo bajen y la pueden tener, lo bajen acá. Y todos los martes tenemos un masterclass. Todos los masterclass de los martes, no se olviden de participar, son buenísimos. Entonces, sigamos acá. Estamos en esto que eso es lo que yo quiero lograr. Quiero lograr que ellos, ¿no es cierto?, comprendan y hablen de su problema. El que entiende el problema del otro es la persona que mayor ventaja tiene. Y yo quiero en esto, algo que lo pongo en el libro, quiero rescatar, miren la importancia que tiene. Albert Einstein dice, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida, mi vida a depender de ello, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Definir el problema y resolviendo. Entonces, mi pregunta a vos es, ¿por qué nos apuramos tanto en esta parte? ¿Por qué queremos ir a pedir? ¿Por qué queremos ir a ver cuál es el acuerdo que podemos lograr? Tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que extraer todo lo que podamos de mi contraparte. Eso me va a ayudar a generar mejores acuerdos. El objetivo está en generar mejores acuerdos. Y yo estratégicamente voy a utilizar cada uno de esos conceptos, esas cosas que me comparte la contraparte, para yo poder entender mejor, para poder saber, para poder estudiar, ¿cierto?, qué es lo que quiere. Y acá, un tema que siempre la gente se confunde. ¿Quién es el problema? El problema es el villano, no mi contraparte. Acuérdense de eso, porque mucha gente por ahí se da, se empiezan como que, ¿el problema quién es? El problema es, no, el otro es el problema, la contraparte, y no es así. La contraparte no es el problema. No te olvides, la contraparte es el héroe de la película, es la persona más importante. Porque si yo soluciono el problema del héroe, el héroe va a solucionar mi problema, ¿no? Porque yo soy el guía, yo quiero ser el guía, no quiero ser el héroe, no quiero estar ahí. Yo quiero ser el guía, quiero poder liderar, liderar la negociación. ¿Quieres ganar, ganar? Ganar, ganar se obtiene liderando la negociación. No siendo, ¿cierto?, haciéndote llevar, porque si te haces llevar por los otros, ellos pueden darte lo que ellos quieren, pero si las lideras, siempre vas a tener esa ventaja. Y, con respecto a esto, déjame que te cuente, que lo explico muy bien todas estas partes en el libro, que te va a servir mucho, nunca temas negocios, si no lo tenés, búscalo ya, está en Amazon, búscalo que te va a servir, porque fíjate, algo que yo quiero poner en capié, es que el villano, ¿cierto?, ¿cómo debe ser? El villano es un problema que se puede arrancar de rights, es algo que yo lo pueda arrancar, no es la contraparte, es algo que yo tengo que poner a la contraparte, él y yo estamos a estar en contra del villano, ¿no? Tienes algo sobre lo que se pueda hablar durante la negociación, yo puedo hablar, porque yo no puedo hablar, che, y vos tenés este problema, y vos tenés así, y vos estás haciendo tal cosa, y vos no, no, pero sí puedo hablar del problema, ¿cierto?, y los dos juntos hablamos hacia eso, nos ponemos en desacuerdo, entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar, debemos encarar, acuérdate, hay que arrancarlo de raíz, que podamos hablar, ¿no es cierto?, que debe ser solo una, ¿no es cierto?, y reconcible sobre el que debe focalizarse, debe ser solo uno, ¿no? ¿en qué sentido?, ¿a qué me refiero con esto?, yo quiero, debe ser uno, porque por ahí hay gente que pone muchos problemas, muchos problemas, y siempre hay uno que es el central, el más fuerte, entonces, centrate en ese, cuando hay demasiados, no lo podemos focalizar, y ahí complica la negociación, y obviamente el problema debe ser real, en esto, acá, te ayudo a que veas, a que veas cómo nosotros podemos ir logrando todos estos puntos, cómo podemos ir logrando obtener mejores beneficios, acá digo, ¿por qué debemos trabajar juntos en la solución?, en la contraparte, a esta altura, ya debe sentirse cómodo, de que estamos buscando ese trabajo juntos, estoy buscando ayudarlo a solucionar el problema, él ve que yo estoy interesado en el problema de él, para yo poder obtener y satisfacer mi problema, pero la persona siempre te va a escuchar mejor, cuando él se dé cuenta que vos lo has escuchado, y eso es, por eso es que trabajamos tanto con empatía, por eso es que la empatía es mágica en todo esto, que nos permite a nosotros entender el problema del héroe, hacer que el héroe sepa que yo estoy entendiendo, y cómo hago para entender el problema del héroe, justamente desarrollando muy buenas preguntas, teniendo el coraje de preguntar lo que hace falta, y pensar en él, escucharlo primero, cada pregunta tengo que escuchar, tengo que ver, mucha gente cree, cuidado con esto, mucha gente cree que el hecho de que yo no hago preguntas, es porque yo sé todo, ¿o no?, muchos actúan como, no, no, bueno, yo lo sé, yo sé todo, pero no es así, la contraparte no lo va a ver así, la contraparte cuando uno hace buenas preguntas, cuando uno estudia, en mi libro tengo más de 100 preguntas, excelentes preguntas para que hagas, para que las copies, preguntas como el por qué, no hagas preguntas, ¿por qué no?, ¿por qué no vas a hacer esto?, no porque va a poner en defensiva a la contraparte, por eso, buscá en mi libro, y nunca temas negociar, buscá en más de 100 preguntas, que te van a ayudar a entender, a entrar en la psicología de la contraparte, de esa forma, desarrollas preguntas adecuadas para utilizar tácticas y avanzar de forma tal, que la contraparte se va a empezar a abrir, va a empezar a darte, va a empezar a buscar, oh, bueno, esta persona me entiende, esta persona trabaja, no te olvides, la preparación y las preguntas más importantes, la vas a encontrar acá en mi libro, para que, hay una, es gigante este tema, es gigante, es importantísimo, buenas preguntas, mucha gente estaba en la Universidad de Harvard, y un profesor nos dice, bueno, ¿quién cree que cualquier pregunta es buena?, sí, todo el mundo, y dice, no, no toda pregunta es buena, hay preguntas que son preguntas basuras, y te van a traer basura, ¿no?, todos miramos así, hay preguntas buenas, buenas, y te van a traer buena información, pero que hay que olvidarse del hecho de que, ¿viste cuando éramos chicos?, cuando teníamos dos años, tres años, que hacíamos una pregunta y mamá festejaba, ¿por qué?, hoy preguntó, ¿por qué habla?, bueno, la negociación no es lo mismo, hay, hay varias gente que dicen, sí, porque los chicos son los mejores negociadores, porque eso, hacen muchas preguntas, eso es mentira, eso es mentira, los mejores negociadores son los que estudian, y ven qué preguntas hacer, cómo hacerlas, te recomiendo, no hagas cualquier pregunta, pregunta, pero pregunta adecuadamente, sino, lo que pasa genera un ship, ¿no es cierto?, se, 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 la negociación, no nos podemos focalizar, y es, es clave que todos estemos yendo hacia el mismo lugar, por eso, cuando estés, cuando identifiques la necesidad, después que identifiques la necesidad, tenés que ir a identificar, cómo es este tema del, del problema, cómo, cómo hacemos, sé la necesidad, veo el problema, y de ahí me voy a planear, me voy a planear, ¿por qué?, porque quiero trabajar con la contraparte, y es a planear, lo primero que voy a hacer es una, una propuesta, vamos a ver el próximo video, te invito a que vamos ya mismo, al próximo video, a hablar sobre esto, para que te dé, este, este, este marco, lo que genera este marco, estos siete pasos, estos siete, es tan fácil cuando uno negocia, porque es el concepto de una película, es como una película, es como una historia se desarrolla, entonces, es natural para el ser humano, porque es natural para el ser humano, contar historias, aprender a través de historias, e intercambiar algo, donde, es una historia, si vos, seguís este proceso, es algo lógico, para ambos, el subconsciente, no se va a sentir, este, maltratado, si yo te digo, eh, che, te quiero contar una historia, bueno, bárbaro, este, bueno, la historia de esta película, que acaba de salir, oh, bueno, bárbaro, si yo la quiero ver, no me cuentes el final, no, 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 y te cuento el final, ¿qué haces? Te pone mal, pero si te cuento el final, no está bien, tengo que empezar, y después dejarte que vos ves al final, lo mismo pasa acá, si vos lo ves acá, ¿cierto? esto es presentamos, comprender, presentamos a los personajes, presentamos a los personajes, mostramos un problema, los personajes encuentran un guía, que le da una propuesta, y los llama a la acción, que es el pedir, ¿cierto? y de ahí, hay todo un cierre, donde vemos resultados, vemos el no arreglo, el resultado, el éxito o el fracaso, y obtener una victoria, si se logra la victoria, por eso mismo, vamos ya mismo, te invito ya mismo, a que veamos la propuesta, ¿cómo obtener esa propuesta? ¿cómo trabajar? ¿y cuáles son esos cuatro puntos? ¿no? hay cuatro puntos claves en toda propuesta, que quiero que vos lo sepas, ¿no? son, en realidad son tres, ¿cierto? es el marco, la empatía, la autoridad, pero yo te voy a dar un cuarto sorpresa, para que vos interpretes, y seas el mejor negociador, vamos ya mismo, a ver el próximo video, sobre la propuesta.